Hola mi gente. En un mundo donde la naturaleza salvaje puede ser hermosa pero también peligrosa, es esencial estar preparado para enfrentar los ataques de animales salvajes. Si bien las estadísticas pueden ser aterradoras, con especies que van desde tiburones hasta elefantes, hay estrategias que pueden ayudarte a sobrevivir y evitar encuentros potencialmente mortales. Comencemos con los tiburones, que a pesar de su infame reputación, causan solo unas pocas muertes al año. La buena noticia es que de las 150 especies de tiburones que existen, solo alrededor de 20 representan una amenaza para los humanos. La mayoría de ellos no nos consideran una presa, pero si un tiburón muestra interés en ti, es crucial saber cómo actuar. Evita que la sangre o la orina entren en el agua, ya que los tiburones pueden detectar olores a kilómetros de distancia. Si te encuentras cara a cara con uno, no le des la espalda y muévete lentamente, evitando el pánico. Apunta a los ojos y las agallas, las zonas más sensibles. Los canguros, sorprendentemente, también pueden representar una amenaza si invade su territorio. Mantén la calma, retrocede lentamente y nunca les des la espalda ni corras, ya que son corredores muy rápidos. Mantener contacto visual y parecer lo más pequeño posible es la clave para evitar conflictos con estos marsupiales. En el caso de leones, es fundamental mantener el contacto visual y evitar darles la espalda o apartar la mirada. Trata de parecer más grande levantando los brazos y tu chaqueta. Hablarles con voz firme y segura puede desconcertar al depredador y hacerte parecer una presencia irritante que prefieren evitar. Los elefantes, majestuosos gigantes, son generalmente amigables, pero las madres pueden ser peligrosas si sienten que sus crías están amenazadas. Observa su lenguaje corporal y mantén la distancia. Si un elefante se acerca, busca una barrera como una roca o un árbol. Enfrentarse a un elefante enojado es una mala idea. Los rinocerontes, a pesar de su mala vista, son sorprendentemente rápidos y pueden ser peligrosos. Si se te acercan, no corras, ya que te alcanzarán fácilmente. Tu mejor opción es buscar un obstáculo como un árbol o una roca. Por último, en esta parte abordamos las abejas, que protegerán su colmena ferozmente. Los colores oscuros atraen a las abejas, así que evita usar ropa negra si puedes. Si te persigue un enjambre, busca un lugar oscuro para esconderte y evitar ser picado. Las serpientes, en su mayoría, no son peligrosas ni venenosas, pero el 80% de las picaduras ocurren cuando las personas intentan atraparlas. Si una serpiente te sigue, golpea el suelo fuertemente para crear vibraciones que la confundan y te permitan alejarte. Si te han picado, no intentes extraer el veneno. Enjuaga la herida con agua corriente y llama a emergencias. Cuando se trata de cocodrilos o caimanes, sus mandíbulas son las más fuertes del planeta. Si te atrapan, apunta a los ojos y la garganta, las áreas más sensibles. Para evitar un ataque, corre en zigzag. Si te siguen en tierra o, si nadas, no crees salpicaduras y mantén la calma. Los osos, aunque raramente atacan a las personas, requieren precaución. No corras, ya que te verán como una presa. Si te persigue un oso, mantente en posición fetal. Fingir estar muerto puede salvar tu vida en este caso. Los gorilas, los reyes de la jungla, generalmente no atacan a menos que se sientan amenazados. Mantén el contacto visual, siéntate y evita el contacto directo. Si te enfrentas a un ataque, ríndete en posición fetal para no parecer una amenaza. En resumen, enfrentarse a animales salvajes puede ser un desafío inesperado en la naturaleza. Sin embargo, conocer estos consejos puede aumentar tus posibilidades de sobrevivir a tales encuentros. Recuerda, la mayoría de los animales no atacarán a menos que se sientan amenazados o provocados, por lo que mantener la calma y seguir estas pautas puede ser la clave para tu seguridad. La belleza y la diversidad de la vida salvaje en nuestro mundo son impresionantes, pero también vienen con riesgo. Estar preparado y tener un conocimiento básico de cómo interactuar con estos animales puede ayudarte a disfrutar de la naturaleza de manera segura. Sígueme si te gustó el vídeo y dale a la campanita de las notificaciones para no perderte nada de lo que subo. Hasta la próxima.